Todos los años llegan los temidos fríos y el invierno desértico es un periodo especialmente crítico para los adultos mayores, por lo que es importante conocer algunas recomendaciones para sus cuidados. Con los abuelitos hay que tener especial cuidado en los pacientes que son mayores de 65 años y que juntos tienen enfermedades crónicas, tal vez como la hipertensión, diabetes, asma. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros los podemos adoptar? Principalmente el tema de evitar los cambios de temperatura muy bruscos, evitar que ellos hagan como las horas donde hace más frío, principalmente en la madrugada y en la noche. Y si llegan a salir, principalmente abrigarse mucho. Pero el tema del abrigo es importante como recalcarlo que más que el tema de grosor de la ropa, importa el tema de las capas. Ojalá vestirse junto a una camiseta, la polera, la chaqueta, un chaleco, como hartas capas de ropa, porque eso facilita que el calor interno se mantenga y no se escape al ambiente. También taparse como las zonas más expuestas, principalmente el tema del cuello, la garganta, porque eso facilita también el tema de que se manifiesten las enfermedades respiratorias que son ahora muy comunes en el invierno. Además de estas recomendaciones, es importante mantenerse alejado de las multitudes, ya que aumentan las posibilidades de adquirir un cuadro infeccioso. Junto con eso también, el tema es súper importante evitar la transmisión de enfermedades, principalmente evitando el tema del contagio, adoptando generalmente como medidas generales, principalmente evitar, por ejemplo, estornudar con el tema de taparse con la mano, principalmente detenerse con el codo. Y el lavado de manos es súper importante. Si una persona está enferma dentro de la casa, lo importante es que siempre se esté lavando las manos y evitando de repente el contacto directo con los abuelitos. Ojalá si está con un tema de un resfrío o de repente una bronquita, una cosa así, ocupar una mascarilla dentro del hogar para evitar, como le contaba, la transmisión. La prevención primaria que incluye el tema de las vacunas, la vacuna de la influenza. Todavía estamos a tiempo para el tema de la vacuna de la influenza. Por último, para estos meses de frío, se recomienda comer mucha fruta y verdura, además de ingerir gran cantidad de líquidos. También consumir legumbres, frutos secos, pescado, carnes blancas y rojas. Junto a estos, algunos condimentos como ajo, limón y hierbas aromáticas para mantener las energías en el cuerpo.